Esta situación tan interesante, escuchar el comentario experto de nada más y nada menos que el martillo de los fallos. El queridísimo Manuel Ibarra, maestro en comunicación, periodista independiente, quien hace un análisis de este ya, el arranque de las campañas hacia 2024, a mediados de 2023. Aquí está Manuel Ibarra. Hola, amigas y amigos sin censura. Soy Manuel Ibarra y esta videocolumna se llama Arranca la carrera rumbo al 2024. Con la renuncia de Marcelo Ebrard a la titularidad de la Cancillería en México, pues de manera precipitada o normal llega esta carrera por la sucesión presidencial entre las llamadas corcholatas, mal llamadas dirían muchos, que son Marcelo Ebrard, Claudio Sheinbaum y Adán Augusto, junto con otros personajes que también han levantado la mano, como Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, incluso Manuel El Güero Velasco. Sin duda, los tres principales contendientes son Ebrard, Adán y Claudia. Entonces, por eso, después de esta reunión que se llevó ahí en El Mayor, en el restaurante El Mayor, donde, por cierto, tres aspirantes llegaron con asistentes, asistentes mujeres que les cargaban el paraguas, mientras que Andrés Manuel cargaba su propio paraguas y Adán Augusto se mojaba, como solía ser yo en mis años en Ciudad de México, por no comprar paraguas, pues se llegó a esta decisión de Ebrard. Yo creo, o más bien suponemos que habló con Andrés Manuel, se trató de dar una buena salida que no pareciera algo precipitado y el próximo 12 de junio, pues se cerrará esta etapa, ¿no? Que fue muy interesante para Ebrard con, yo creo, un buen trabajo con el tema de las vacunas de la pandemia y con el tema, pues, de todas las operaciones, como el tema de Evo Morales, como la relación con Trump y con Estados Unidos, etc. Y, pues, vamos a ver, vamos a ver si le alcanza a Ebrard con esta petición que siempre reitera de piso parejo, pues, para la contienda, ¿no? Y vamos a ver cómo responden, pues, tanto Adán, tanto como Claudia, ¿no? Que también vienen con un auge otras figuras muerenistas, pues, por el triunfo de la maestra Delfina en la Ciudad de México. No, no le faltarán gente que lo favorezca y detractores a Ebrard. Entonces, va a ser interesante ver en qué termina esta saga política de que al 2024. Y, pues, bueno, nos retiramos. Me pueden seguir aquí en las redes sociales que aparecen. Y gracias a todas y todos. Nos vemos. Ahí tienen el queridísimo Manuel Ibarra, el martillo de los fachos. Un interesante análisis sobre este arranque de las campañas. Quiero insistir con mucho respeto para todas las corcholatas. Está bien que quieran buscarse la vida y buscar sus carreras políticas, pero, híjole, no sé, ¿no? Yo sé que el presidente López Obrador, antes de ser candidato, pues, no tenía algún puesto en la política, ¿no? Lo tuvo cuando fue jefe de gobierno en 2006, ¿no? Cuando buscó la presidencia en 2006. Y de ahí para el real ha sido militante, ha sido presidente del partido, ha sido luchador social. Y cuando llegaban las elecciones, pues, directamente se iba como el candidato. Aquí es complicado porque, pues, de modo de que llegue otro personaje que no es Andrés Manuel López Obrador, a decir, pues, ya vengo yo aquí a llenar esos zapatos. Son muy difíciles de llenar sin siquiera tener algún puesto en la política. Ahí tiene López Obrador a su gente en el gabinete. Ahí los tiene en las legislaturas. Ahí los tiene en las gubernaturas. Que tienen que estar trabajando de alguna otra forma. Es un momento complicado y estaremos pendientes de lo que pueda pasar. Hubo...